Muy buenas noches y bienvenidos al segundo de estos tres especiales de Enclave Leonesa en los que estamos conociendo de cerca a los tres candidatos a ser el próximo rector o rectora de la Universidad de León de cara a las elecciones del próximo 9 de mayo. Esta noche me acompaña Juan José Fernández. Buenas noches Juan José, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Con ganas de ese 9 de mayo para el que quedan apenas una semana? Sí, con ganas, con incertidumbre y con ganas, con las dos cosas. Bueno, en tu caso es ya la segunda ocasión en la que te presentas como candidato a ser rector de la Universidad de León. La última fue en el año 2020, hace cuatro años. ¿Qué te ha motivado volver a presentarte? Bueno, sobre todo el tener un iniciativo, un programa previsto para la Universidad de León y querer defenderlo en nombre de un colectivo que es el que me impulsa. Entonces, el representar a un colectivo que hemos trabajado duro por otra universidad distinta, eso ha significado un aliciente para poder seguir y para poder tener un compromiso con la Universidad de León para los próximos seis años y es algo elegido. ¿Qué destacas como idea fundamental de ese modelo de universidad que defiendes y con el que te vuelves a presentar este año? Pues mira, lo que destaco en general es que tenemos que cambiar. La idea nuestra, el lema es provocar el cambio. Es decir, que lo que creo es que la universidad tiene que cambiar para recuperar algunos valores que se han perdido. Dos fundamentales. El primero de ellos, la libertad. Se ha perdido la libertad y se ha perdido la pluralidad. Porque al sentir que nos encontramos en un ambiente que puede ser perseguido por lo que opinas, pues lógicamente no puedes expresar tus ideas libremente. Y hemos perdido también algo muy importante y en lo que yo quiero trabajar especialmente. La sensibilidad leonesa. El hacer que la sociedad leonesa entre en la universidad. Es muy fácil hacer que nosotros salgamos fuera de la universidad. Eso se llama transferencia del conocimiento, lo hacemos con gusto. Lo que es más difícil es hacer que la sociedad entre en la universidad. Y ese intercambio es mucho más rico. Y en esas dos ideas me muevo con un programa que intenta cambiar otras cosas que son fundamentales y que atañen al personal docente e investigador, al PTGAS, al personal técnico de gestión de administración y servicios y sobre todo a los estudiantes. ¿A través de qué formas o propuestas presentas en tu programa para lograr una de esas dos líneas clave? ¿Cómo es la pluralidad? Pues mira, sobre todo necesitamos hacer los estatutos de la Universidad de León. Llevamos ya no sé cuántos mandatos rectorales sin que esos estatutos se adecúen. Y ahora nos encontramos con que la LOSU nos está obligando, la ley orgánica de universidades, nos está obligando a que adaptemos esos estatutos. Es algo que deberíamos haber cumplido. Nos hemos quedado muy obsoletos en los órganos de participación. Y confiamos en determinados órganos de participación que están muy influidos por lo que sea la ejecución de los acuerdos del actual rector, del rector que haya sido en cada momento. Necesitamos que haya esos órganos de pluralidad donde se escuchen muchas voces y al mismo tiempo donde cualquier medida discrecional que sea adoptada por el rectorado pueda ser corregida en vía interna sin tener que llegar a expedientes disciplinarios y sin tener que llegar a juicios. Esos aspectos afean la conducta interna y crean una tensión innecesaria. ¿Y qué aspectos se valoran para lograr el segundo de esos valores que es la libertad? Pues hacer órganos de participación. Hacer órganos de participación. Que los órganos que tenemos actualmente no sean solo de un solo tono. Y sobre todo que haya una posibilidad de que dos órganos fundamentales dentro de la Universidad de León, como es la inspección de la Universidad de León y como es al mismo tiempo el defensor de la comunidad universitaria, funcionen y funcionen de manera neutral. Han pasado ya cuatro años desde su primera, desde esa anterior candidatura a rector de la Universidad. ¿Qué cambios o qué diferencias nota en el contexto del órgano de la Universidad con respecto al 2020? Pues mire, sobre todo lo que he notado es que en aquel momento yo me enfrentaba a un rival que repetía y era algo legítimo. Entonces es alguien que repite en su mandato y ahora lo que me encuentro es que hay una persona que ha sido designada por el rector ya en el mes de noviembre para que sea su continuadora. Creo que eso es una idea de la universidad casi hereditaria. Entonces lo que encuentro que ha cambiado mucho es que si no se consigue modificar este sistema, nos vamos a contar que probablemente para la próxima vez, un año antes de que acabe el mandato, de la futura rectora, si es ella, pues haya designado a otra persona y ella ha podido hacer durante un año tranquilamente todos los actos de pre-campaña que se pueden realizar en ese momento. Entonces me preocupa esa idea de que la universidad solo sea de unos pocos. Y después también, por ejemplo, ¿qué cambios, aunque tu línea en el programa de la candidatura actual es muy continuista con la de ese programa de 2020, pero a lo mejor no sé si has introducido algún cambio a lo mejor en la hora de presentarlo a los estudiantes? Hombre, yo creo que de continuidad tiene muy poco. Por ejemplo, me has hablado de los estudiantes y me encanta hablar. Pues ninguna de las tres propuestas estrellas que llevo ahora las llevaba en el año 20. ¿Cuáles son estas propuestas? Pues son propuestas muy interesantes y rompedoras. De ahí el cambio. Mi propuesta es que es necesario que el estudiante concilie. Que igual que hablamos que el trabajador tiene derecho a conciliar, el plan concilia que proponemos para la Universidad de León es totalmente nuevo. Que pueda conciliar con sus estudios, que pueda conciliar con su trabajo, que pueda conciliar con sus cuidados, que pueda conciliar con su representación de los estudiantes y que pueda conciliar con el ocio, porque es importante también que sepan divertirse. El segundo de las iniciativas para los estudiantes es conseguir que tengan una experiencia profesional dentro de las aulas. Esto es totalmente nuevo. Vamos a asegurar que un estudiante de la Universidad de León que quiera salga, no solo con conocimiento, si con un trabajo, si hace un grado con un trabajo o experiencia laboral de tres meses por lo menos y si hace un máster que tenga seis meses. Y propongo, algo que también es nuevo, que los planes de internacionalización se lleven a cabo. Es decir, que pueda existir ese tránsito normal entre nuestras fronteras y las de otros países porque haya unos programas adecuados y por tanto que tengamos destinos en los que se vayan a reconocer los estudios que se realicen aquí y podamos tener estudiantes de fuera que vengan aquí y se les reconozcan tranquilamente sus estudios. Hay que trabajar mucho en esa internacionalización. En ese primer valor, que es el de la conciliación que queréis lograr, no sé a lo mejor a través de qué propuestas se podría llevar a cabo. Pues mira, yo creo que lo fundamental es crear un plan. Un plan dentro de la universidad en el cual haya cosas muy elementales en principio. Cosas tan elementales como, por ejemplo, que si un estudiante trabaja, pues pueda ser asignado a un grupo que pueda ser compatible con su trabajo. Que si tiene unas fechas determinadas de examen, haya una posibilidad de que esas fechas de examen determinado obtenga un permiso de su empresa si no lo tiene por estudios o pueda realizar algún tipo de actividad compensatoria. Que si hay alguna asignatura que tiene un plan docente que puntúa la asistencialidad, no se penalice la no asistencia cuando tienes un trabajo. Es decir, son pequeños pasos que se tienen que dar como garantías para poder conciliar. Que si tú tienes a alguien que verdaderamente estás cuidándolo o estás contribuyendo a sus cuidados, pues tengas esa posibilidad, esa sensibilidad de adaptación en forma de permisos para estudiantes que también los podemos tener o de segundas oportunidades. Es decir, cuando una persona tiene que dejar su actividad durante un tiempo porque tiene una zona acuciante que cuando entre no tenga que entrar de cero, sino que tenga su mecanismo de segunda oportunidad. Yo vengo del derecho del trabajo. Cuando en 1994 se hablaba de que los trabajadores tenían derecho a conciliar, parecía una utopía. Yo quiero que esa utopía se empiece ya en la Universidad de León ahora. En esa segunda cuestión, que es la de la empleabilidad, supongo que será fundamental lograr una relación de las empresas tanto con los estudiantes como de la universidad. ¿Cómo valora actualmente la relación de la Universidad de León y de sus universitarios con el mundo empresarial? Bueno, pues yo creo que se tiene que cambiar la filosofía. Yo creo que el empleo más que la empleabilidad... Si oímos hablar de la palabra empleabilidad, hay que empezar siempre a sospechar que quien utiliza la palabra empleabilidad está en un mundo de nebulosa. Hay que concretar. El empleo tienes que concretar. Y nosotros tenemos dos apuestas importantes para decir que vamos a darle empleo a esos estudiantes, lo que hemos prometido. El primero es crear una cooperativa. Crear una cooperativa de estudiantes en virtud de la cual muchas de las demandas que actualmente se externalizan por la universidad y no tienen ningún objeto, salvo un carecer en la prestación final, puedan interiorizarse dentro de la propia universidad. ¿Cómo? Pues que los propios estudiantes puedan desarrollar esas labores. Hay muchas labores que se pueden pagar, se pueden retribuir a través de esa fórmula. Y luego hemos apostado y hemos hablado con la sociedad civil, se lo he planteado al señor alcalde del Ayuntamiento de León, lo hemos planteado en los colegios profesionales, lo acabamos de plantear ahora mismo en distintas ONGs que estamos visitando, crear lo que se llama la triple hélice. Creo que es importante llegar a una triple hélice, una especie de consorcio que se haya formado entre las instituciones públicas, la sociedad civil y la universidad. De forma tal que a partir de la iniciativa de las instituciones públicas, que son quienes tienen que tirar de ese carro, se pidan fondos a la Unión Europea, aprovechando que estamos en una de las zonas que está despoblada y desindustrializada, tenemos dos de los tres des, nos faltaría el descapitalizada, estamos hablando de una zona que tiene acceso directo a recursos de la Unión Europea, que tiene un programa, que es un programa de responsabilidad social, que es la empleabilidad de las personas que están estudiando, de las personas jóvenes y para el primer empleo, y que tiene un objetivo social inmediato, trabajar con la sociedad civil o dentro de programas de la sociedad civil. Creo que eso lo tenemos que explotar, creo que podemos obtener subvenciones importantes de la Unión Europea y dedicar esas subvenciones de la Unión Europea al empleo de nuestros estudiantes. Ese es nuestro proyecto. Para fomentar ese empleo futuro de los estudiantes, supongo que también plantearéis propuestas para reforzar los estudios de posgrado, como los másteres, introducir aquí esas iniciativas de prácticas, a lo mejor... Nosotros queremos acabar, queremos tener, o sabemos que tenemos en los programas prácticas, y esas prácticas no vamos a poder cambiarlas, porque vienen contempladas como tal. Queremos añadirlos a las prácticas. Nosotros lo que queremos son empleos remunerados, donde se le pague por el trabajo, porque va a ser trabajo en realidad, y tenga cotización a la Seguridad Social, y se le pueda certificar una experiencia laboral de tres años. Primero es importante, porque conseguirá fijar a nuestros jóvenes y al terreno nuestro. Si tienen un primer empleo, es más probable que se queden y no se planteen como primera alternativa el irse a Madrid o a otro sitio de fuera. Ya tendríamos una alternativa a decir, bueno... Y segundo, que se conozcan empresa y que se conozcan estudiantes, que tengan ese primer vínculo, y a partir de ese primer vínculo, pues siempre puede surgir algún tipo de relación, es más fácil. Entonces creemos que es importante esa conexión. Entonces es importante también, otro de los objetivos de tu programa, fomentar que los estudiantes de León se queden en León, ¿no? Es muy importante. Para nosotros es el mayor valor que tenemos, es el mayor valor que tenemos en nuestra universidad. Es nuestro patrimonio, pero también es el patrimonio de la ciudadanía leonesa. ¿Quién de los padres no quiere que sus hijos se queden en la ciudad de León, pero que se queden con un futuro? Eso es. ¿Qué estudiantes no querrían quedarse, pero si vieran un futuro? Entonces lo que tenemos que procurar es que ese futuro exista. Y tenemos que tener ese compromiso, por lo menos poner nuestras intenciones, poner nuestros mejores esfuerzos en eso. Si lo conseguimos, habrá sido un éxito. Lo cual tampoco interfiere con esa tercera cuestión, que es la de la internacionalización de la Universidad de León. ¿No sé a través de qué propuestas se llegaría a ello? Pues mira, hace 20 años yo me dedicaba a algo de internacionalización, pero sobre todo tenemos una vicerrectora de internacionalización que se dedicaba en una facultad que es muy grande, como la Facultad de Económicas, a esa cuestión. Y tenemos que los mismos convenios que se firmaron hace 20 años son los convenios que están en vigor ahora mismo. Han cambiado estudios, han cambiado destinos, han cambiado y no se han cambiado los convenios. Lo cual significa que nuestra movilidad está condicionada por un factor que está obsoleto. Lo que hay que hacer es modificarlo, adaptarlo a las necesidades, a las singularidades de cada título, y a lo mejor tener menos destinos. No hay que llenarse la boca con decir tenemos 800 destinos. Pues no, a lo mejor hay que decir tenemos 20, 30 destinos, pero funcionan bien. Y eso es lo que vamos a tratar, en que eso funcione para que la movilidad del estudiante verdaderamente tenga todas las garantías. Y sobre todo, para que también los estudiantes de fuera puedan venir para aquí. Y es muy importante a la hora de traer un estudiante de fuera a España, porque muchos de ellos no saben español, su lengua primera no es el español, es muy importante que tengamos clases en inglés. Hay que dar la oportunidad en todas las titulaciones de que haya clases en inglés, porque es la forma de atraer a los extranjeros también para España como un destino primero. Creciste en Zamora, y por supuesto, como también ya nos has adelantado, el leonesismo, ¿no? Podemos hablar de que está muy presente en tu programa, que sobre todo no es tanto leonesismo, sino simplemente cuidar a los leoneses, reforzar la esencia leonesa, y que no se nos olvide de que somos la Universidad de León, ¿verdad? No me molesta la etiqueta leonesista, porque creo que leonesistas somos todos los que hemos nacido en esta tierra. Lo que quiero es decir que detrás del leonesismo está más que una idea política, una idea social. Está una idea y un sentimiento. Los que nos sentimos leoneses, o parte de la sociedad leonesa, queremos que esa sociedad leonesa siga adelante. Soy de Zamora, de un pueblo de Zamora, que tuvo que ver cómo su provincia se despoblaba, y veníamos algunos de los talentos, o medianamente talentos, que éramos de Zamora a León, porque era entonces nuestra referencia. Y yo ahora paseo por las calles de Zamora, y estoy viendo cuando paseo por las calles de León algo que ocurría en las calles de Zamora hace 20 años. No me gustaría que ocurriera lo mismo que me pasa ahora cuando paseo por Zamora, que paseo mi nostalgia. Prefiero pasar, pasear por una ciudad que tiene un futuro, que se encomienda a otras perspectivas, que no sea el ir agonizando, desangrándose poco a poco. Creo que debemos construir, y eso es sociedad leonesa. Y eso es llevar, lo que decía antes, llevar a la sociedad, a la universidad. Que vengan. Yo vengo a hablar ahora mismo con Amidaun, he estado hablando con Alzheimer, he estado hablando con la Secretaría del Gitano, he estado hablando con sociedad civil, que todos me dicen lo mismo. ¿Por qué no me hacen un espacio en la universidad? Está muy bien que nosotros vayamos a verlos, que nosotros tengamos, pero necesitan también entrar en nuestras aulas. Y es importante esa comunión. Si vamos todos juntos, es más fácil que seamos fuertes. Entonces, por lo que comenta, la presencia de la sociedad leonesa en su programa, sería de esta manera, siendo conscientes de asociaciones y otros colectivos que tenemos en nuestra ciudad de León, y velar por ellos también. Sobre todo, el pasar de los convenios, a mí es algo que me parece que es muy importante, el pasar de los convenios a actuaciones concretas. Vender un convenio es muy fácil. Hemos firmado un convenio con el Secretariado, pues bien, ¿en qué se manifiesta ese convenio? ¿Qué es lo que tenemos como aplicación práctica de ese convenio? Entonces, si eso tiene sus frutos y tiene su concreción, y sobre todo nos sirve para introducir a esas personas dentro de nuestras aulas, es decir, no solo dejarles un salón de actos para que celebren un acto, sino tener presencia continuamente dentro de nuestra universidad, ¿cómo? A través de microcredenciales, podemos ofrecerle microcredenciales para que tengan presencia y se sigan formando con nosotros. Si conseguimos eso de verdad, luego nos será más fácil el pasar a otra expuesta nuestra, que es el voluntariado, no solo el trabajo, sino el voluntariado. Tenemos que formar a nuestros estudiantes en esa conciencia social, y que vayan a hacer voluntariado, y nuestros profesores, que nosotros mismos vayamos a hacer voluntariado. Es alguna exigencia que el artículo 20 de la LOSU impone, y que nosotros debemos estar atentos a ella. O sea, la labor social también está muy presente en tu programa, ¿no? Y en tu propuesta. Y yo soy de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Por vocación, cuando tenía otras oportunidades, otras ramas de derecho a las que dedicarme, decidí dedicarme a los trabajadores y a las personas que necesitan seguros sociales, asistencia social. Por tanto, soy vocacional. A eso me dedico. Una de las cuestiones que ya hemos abordado es la de esa internacionalización de la Universidad de León. También hemos abordado la presencia de la identidad de la sociedad leonesa, pero, por supuesto, también nos tenemos que proyectar dentro del territorio español y fomentar, supongo que quieras fomentar en tu modelo de universidad, la captación de estudiantes, ¿no? De fuera. Sí, me preocupa, me preocupa la captación de estudiantes de fuera, pero me preocupa tanto y más que no se nos marchen muchos estudiantes de dentro. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es el que estoy barajando en el campus de Ponferrada, porque algunas veces se olvida el campus de Ponferrada y tenemos que tenerlo siempre presente. Ahora mismo tenemos en el campus de Ponferrada una titulación que está muy bien, una rama del saber que está muy bien, que son las ciencias de la salud. Están muy bien representadas, están creciendo armónicamente y está bien cuando se hacen las cosas bien. Hay que decir, está bien, a lo mejor no en sus inicios, pero sí como han culminado, pero tenemos unas ingenierías abandonadas de la mano de Dios. Es decir, necesitamos equilibrar el campus y necesitamos que aquellas personas que quieran hacer ingeniería tengan una representación también en Ponferrada y que se fortalezca eso y necesitamos que no se nos vayan los alumnos de ciencias sociales y humanidades. Si miramos el campus de Vegazana podemos comprobar que a diferencia del campus de Ponferrada, aquí la mayor parte de nuestros estudiantes pertenecen a las titulaciones de ciencias sociales y humanidades que son las intensivas en estudiantes y allí no tenemos ninguna oferta de ciencias sociales y humanidades y eso nos debe preocupar y debemos ofertar titulaciones, en concreto lo vamos a hacer de trabajo social, hay que ofrecer titulaciones en el campus que se ocupen de ciencias sociales y luego probablemente alguna también de humanidades que pueda completar el campus porque si no, esos estudiantes de Ponferrada se acabarán marchando fuera a estudiar otro tipo de carreras porque a lo mejor la opción no es venirse al campus de Vegazana si se tienen que salir de Ponferrada a lo mejor piensa pues me puedo marchar a Madrid, me puedo marchar a Salamanca, me puedo marchar... Entonces hay que fidelizar primero esas titulaciones que tenemos sabiendo que tenemos titulaciones de calidad que los pueden retener y luego eso sí, tenemos que hacer o tenemos que intentar captar estudiantes de fuera sobre todo a través de una modalidad, hay que captar estudiantes del otro lado del charco, no tanto de España, sí de España, todos los que decían pero al otro lado del charco y ¿cómo se captan? Pues no viajando nosotros a Hispanoamérica, está muy bien viajar, a todos nos gusta viajar a Hispanoamérica y también sería muy bueno traerlos de Hispanoamérica aquí pero lamentablemente el nivel económico de Hispanoamérica no permite que por lo menos las clases medias o bajas puedan venir hasta aquí, no vamos a dedicarnos solo a los hispanoamericanos de clases altas, tenemos que procurar también el otro, ¿cuál es el elemento de enlace? Las titulaciones online, hay muchas colaboraciones que podemos utilizar en línea con Hispanoamérica y tener estudiantes que son estudiantes remotos a los que saludamos pero que están allí y que son nuestros. Unas titulaciones online para las que yo creo que además motivado por la pandemia y los modelos de adaptación ya hay un camino hecho que supongo que utilizarías en el caso de llegar a ser rector ¿no? para lograr. Hay que potenciarlo mucho yo creo que se ha descuidado esa oportunidad se hizo un primer esfuerzo de avanzar tecnológicamente todos juntos pero después las titulaciones online yo no descubro que haya muchas titulaciones online hay que seguir madurando esa idea yo sigo diciendo que si queremos captar y queremos ser verdaderamente solidarios con la otra gente con nuestros hermanos de Hispanoamérica tenemos que seguir trabajando esas titulaciones y hay que hacer un esfuerzo hay algunas que será imposible es cierto entonces ahí no vamos a poder captar pero probablemente esas que sean imposibles son las que más captamos ya de España con lo cual estamos hablando de esas presenciales que tienen que ver con ciencias de la salud con algunas presenciales que tienen que ver con el aeroespacial etcétera que las podemos pero hay otras que se pueden expandir y estamos hablando de nuevo de ciencias sociales y humanidades que son fácilmente expandibles por esa vía y a lo mejor con solo exigirle a un estudiante de Hispanoamérica que se venga a hacer un semestre presencial o un año presencial eso sí lo podemos costear y lo podemos costear incluso becándolos para que vengan aquí ¿Cómo valora usted la implementación de ese grado de medicina la situación en la que está? Y ojalá venga sería una bendición para cerrar un círculo en nuestra formación de ciencias de la salud sería perfecto pero sobre todo sería buenísimo para la sociedad leonesa yo sigo pensando en algo más allá de la universidad de la sociedad leonesa ¿Por qué? Porque hospitales por ejemplo como Ponferrada que están perdiendo muchas especialidades si un alumno se forma dentro o si un estudiante se forma dentro de la universidad de León es mucho más fácil que se quede en León a lo mejor tenemos suerte y en novia él o ella en novia y se emparenta o por lo menos conoce el hospital y le apetece quedar en el hospital que se ha formado es mucho más fácil rellenar esas especialidades que ahora están muy flojas en algunas especialidades en Ponferrada y que empiezan a flojear empiezan a tener dificultades también en León para cubrirse y luego a partir de ahí si están en nuestro territorio es fácilmente que cubran nuestra atención primaria también dentro de la provincia de León No sé si está de acuerdo con unas declaraciones recientes del actual rector de Juan Francisco García Marín en las que afirma que él considera que únicamente quedan motivos políticos por los que no se ha conseguido traer esa facultad de medicina No lo sé no podría juzgarlo porque no tengo datos de conocimiento entonces si hago aventura a lo mejor en mi opinión consigo ser sectario y no me gustaría ser sectario necesitaría mucho conocer mucho mejor cuál ha sido el proceso de gestación de la facultad de medicina quizás hubiera un poco más de transparencia también y de comunicación de pluralidad y no se llevara siempre personalmente por el rector sino que si hubiera participado otros órganos cuál es nuestro proyecto cuál es nuestras metas cuál haya sido pues sería mucho mejor yo sé que en 2011 y lo pueden y pueden ustedes seguir por la hemeroteca hubo ya una solicitud de medicina sé por qué en aquel momento no se siguió adelante es decir sé cuál ha sido el paso lo que me pregunto es por qué hay que esperar desde 2011 hasta 2024 para repetir en medicina me ha tocado repetir el rectorado solo ha tenido que pasar cuatro años pero repetir después de 12 años o 13 años después ha habido mucho en marcha y ya había algo muy importante que era un proyecto cerrado con el hospital y con el colegio de médicos en aquel entonces ya estaba firmado aquí se presentó un proyecto del 95% faltaba la firma de algunos interlocutores que eran importantes para ese proyecto ¿por qué se hizo así? yo no lo sé es decir es algo que personalmente ha llevado el señor rector y él sabrá y si nos dice qué es eso tengo por qué creerle ¿de factible que en su mandato en los próximos seis años y resulta elegido rector llegue esa facultad de medicina a León? bueno lo primero que tengo que decir es que yo esperaba que no fueran seis años yo espero que sean tres más tres es decir yo habrá una propuesta que haga si yo salgo rector en los preestatutos que será la primera asignatura que tendré pendiente cuando entre rector si yo llegue a rector lo primero que haré será unos estatutos de la universidad adecuados a lo que nos exige la LOSU y a lo que nos exige ahora mismo toda la ley y lo que pediré en esos estatutos es que haya un mandato del rector de tres años y tres años creo que seis años es un periodo demasiado dilatado no tenemos que tener mucho apego a los cargos no tenemos que eternizarnos yo por ejemplo miro el panorama de la gente que propone la doctora González Álvarez y descubro que puede haber un vicerrector que esté 14 años de vicerrector para mí es terriblemente otro vicerrector que esté 10 años una secretaria general que va a estar 14 años es demasiado tiempo es demasiado tiempo y no solo el rector tiene que tener caducidad caducidad a los seis años creo que tiene que empezar a haber caducidad que no existía hasta ahora y por tanto no era exigible pero tiene que haber caducidad para que haya regeneración para que otra gente también cuando hablamos de cambio que haya cambio de caras si no se patrimonializan los cargos y dicen esto es el puesto de no eso no se puede ser nosotros somos docentes investigadores no gestores en principio pues ya me ha respondido a la siguiente pregunta que era si está de acuerdo con ese nuevo modelo que estrenaría usted de seis años al mando si me parece bien seis años es más prudente que ocho ocho son muchos es decir ya me parecía el anterior mandato ya me parecía que cuatro eran suficientes pues ahora le digo seis son más que suficientes por eso propongo tres más tres también es importante fomentar la investigación línea y las líneas de innovación dentro de la universidad no sé con qué líneas se contemplan estas acciones en su programa pues sí es necesario fomentar la investigación hay que distinguir colectivos es decir tenemos grupos de investigación muy buenos y esos grupos de investigación muy buenos tienen que tener su premio su premio también en una rebaja de docencia para que puedan aportar su excelencia a la investigación con mayor plenitud pero van a necesitar también algo que es apoyo administrativo yo el otro día estuve en el despacho de un investigador bastante reputado de la universidad de León y le veo escribiendo un contrato menor un investigador tiene que optimizar su tiempo y no tiene que estar haciendo esas cuestiones y hay pequeños grupos de investigación que lo que necesitan es potenciarse lo que necesitan es tener redes con las cuales trabajar para poder llegar a ser un gran grupo lo que necesitan son otras iniciativas a las que sumarse y hay que poner personal volante yo me reía mucho con una persona que llamaban Ryanair de la universidad de Málaga que cuando venía a traer unos proyectos nos traía los papeles ya rellenados nos traía todo y era un facilitador de eso necesitamos facilitadores también para eso y hay una apuesta que es nuestra apuesta estrella y creemos que la investigación también tiene otro camino por recorrer ahora el dinero de la Unión Europea y por eso le estaba hablando de la triple hélice va dedicado fundamentalmente o en una gran medida a la responsabilidad social tenemos que estar preparados para competir en ese campo y esa información no nos está llegando ahora con fluidez no sabemos muy bien cómo se pueden plantear proyectos de innovación educativa proyectos de investigación dentro del área de la responsabilidad social que es sin duda la figura estrella que se está creando ahora en la Unión Europea están siendo días de campaña días de presentación de su programa por las diferentes facultades y centros de la Universidad de León no sé por ejemplo cuál es alguna de las principales reclamaciones que le hacen entre los estudiantes o que observa pues mire los estudiantes están haciendo distintos tipos de reclamaciones pero yo creo que sobre todo ellos de lo que se han sentido aprendidos no son de reclamaciones sobre lo que hay ahora mismo yo creo que lo que les ha interesado del programa que le hemos explicado sobre todo es la posibilidad de conciliar les interesa mucho la posibilidad de conciliar era una demanda que tenían permanentemente es que yo trabajo es que yo es decir es que yo tengo que tener cuidados etcétera y le interesaba solucionar eso y era lo que decían nosotros sí pero es que las prácticas nos gustan mucho pero nos gustaría quedarnos más es decir queremos acabar un título y queremos pero con el título que tenemos no queremos trabajar en cualquier otro trabajo queremos trabajar sobre nuestro título pues yo creo que lo que estamos haciendo es diseñar la respuesta a esa imagen que surge lógicamente de haber consultado a muchos alumnos a muchos estudiantes a lo largo del período que hemos estado incubando el programa para saber cuáles son sus inquietudes o sea en esta cuestión de conciliación está habiendo buena acogida por parte de los estudiantes lo estaban pidiendo es algo que yo no sé por qué no se ha hecho porque lo están solicitando son continuas las peticiones y continuas las reclamaciones de no me cambian un examen no me cambio eso por qué ponéis asistencialidad en la guía por qué entonces claro son peticiones que de tanto tanto sonarte en el oído tú haces tu composición de lugar y digo qué es lo que me puedo imaginar para ellos lo que me puedo imaginar para ellos es considerarlos como los debo considerar que para ellos sus estudios es su trabajo lo tengo que considerar como tal y decir bueno pues cuál es la solución que se ideó en el mundo del trabajo pues fue la conciliación nosotros para los estudiantes les llevamos la misma idea son muchas propuestas y muchas cuestiones las planteadas en su programa pero no sé por ejemplo cuál sería alguna de las primeras acciones que llegaría usted a tomar o a realizar una vez se vea con el mandato de rector sin duda la primera cambiar los estatutos de la universidad es decir necesitamos un modelo legal que se adapte a la realidad que tenemos actualmente soy de derecho para mí las normas son muy importantes y creo que una regla de juego que sea una regla de juego adaptada a la realidad actual hubiera facilitado mucho este proceso electoral que estamos en curso o el que estamos en curso creo que hay que adaptar todas nuestras normas y que sólo la pereza ha llevado a que durante mucho tiempo no sólo culpa del actual rector también de los anteriores rectores nos hemos encontrado con que tenemos unos estatutos que no se han adaptado a mi modo de ver si tú tienes una maquinaria y esa maquinaria tiene un defecto de base mal va a funcionar y el defecto de base en este momento es que tenemos una norma obsolescente que no se adecua a la legalidad vigente por ir terminando la entrevista sin entrar en la crítica ¿cómo valora usted los últimos años de gestión de la Universidad de León? excesivamente personalista mi valoración final es que alguien ha confundido la Universidad de León con su patio particular o su cortijo particular esto no es exclusivo de nadie esto no es exclusivo ni de una persona ni de un grupo ni de un colectivo es de todos y tenemos que tener la universidad sabiendo que es de todos y teníamos que haberla gobernado pensando que es de todos no sólo de unos pocos si pensamos que satisfaciendo lo que nos sirve para mantenernos en el poder es bastante creo que es una visión bastante egoísta y bastante pobre de la universidad mi modo de ver es que se haya hecho lo que se haya hecho se ha hecho siempre con un carácter poco participativo pues nos quedamos sin tiempo muchas gracias Juan José por venir a presentar tu programa a nuestra casa muchas gracias a vosotros y gracias también a todos ustedes por acompañarnos una vez más nos vemos el viernes con la última de estas entregas de los especiales de enclave leonesa con motivo de las elecciones a rector de la Universidad de León gracias 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 Gracias